Buenas gente, un saludo a todos, hoy les voy a traer un video de jugando con Donna ya en la cocodrilo a ver como nos vamos, tenemos misiones también, a ver, bueno ya tenemos misiones, o carga, hola Buster, parece que tienes alguna recompensa para recolectar, y ya tenemos, bueno, vamos a seleccionar a todos, a ver, tengo mil cupas con Donna, tengo bastante que mejorar, tengo bastante para mejorarla, y cargar café gratis, a ver que les damos, ah no, eso es lo último, es muy bajo, no se escuchó, es 250, no subido rápido, ah esta si está caro, a ver si le broteo el emote hoy, a ver, le broteo el emote bien, si le broteo el emote, ah el emote te dan en el nivel, el emote, te dan en el nivel 7, te dan el emote, obviamente reduce el tiempo, la bomba reduce el tiempo, y el arco también, es la mejor habilidad de todas, a ver, para que sepan y se cobió el emote, para que sepan y se cobió el emote, a ver, a ver, a ver, a ver, el emote, que me había dado, a ver, ah pensé que era de bandera, ese emote, pero, cuando falta, porque termino, termino 9, y el tonto, y hay, a ver, a ver, los tickets, lo tenemos para donar acá, a ver, ya bueno, y tenemos misión, cada etiqueta durante 5 segundos, una broma, mata 3 personajes en una partida, bueno, con donar podemos matar, donar si el enlace en el agua, no tiene 20 jugadores, no tenemos, y nada más, voy a cambiar en 5 minutos, al volcán, lo, ya vamos ya tenemos todo de dona hay otra dona no me voy a poner por acá es lente eso no me voy a poner por acá ahí esta arco bien, tenemos arco tambien ahora mismo esta tos, perfecto uno me voy me voy me voy pensé que era botiquín ah no, ya se lo agarro ya no me he visto me he visto que sonrisa que sonrisa tenemos un volumen, no se escucha aún uff, escopeta wow, escopeta legendaria, no se lo da no se están teniendo no se están teniendo duro o sea, nada me veo que no puede ver, no se están vivos no, no estamos haciendo no me siento no me siento no me siento no me siento wow listo listo ay 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 uuuh hemos nadado suelta 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 y hoy vamos a armar armar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. y lo agarramos oh esto es una mano ahhh tiene que impedir, no hace que impedir, no hace falta lo completamos muy bien, muy bien no, que no se agarre el impedido ok, no ahhh lo curé, lo curé bien ahhh nivel 16 bien, hicimos la misión ah, no es matar a tres personajes pensé que era un sergip debido ahhh 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 el que está halajo este juego no está optimizado masas y los esos que ven ehh no y Andi un morcelago Andi un neate Vamos a lo mismo Vale, vale, vale Vale, vale La tenemos tercer kill Así que creo que es matada bien difícil A ver si nos curamos Va a venir, ¿no? No Ay, en la serie No, 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 no Ah, se curó, tío No, no No, no No, no Quiero que la debole No, no, no Quiero que la debole Quiero que la debole ¡Vamos! Seguimos en el segundo mundo ¡Oye, ya está! ¡Qué es eso! ¡Nos vemos en el segundo! ¡Nos vemos en el segundo! ¡Vamos! ¡Vamos trabajando! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Me maso! cancion del solotico mayara bueno gente no la completamos eso la hemos matado a uno difícil esa persona bueno gente en la ultima partida en la ultima partida en la ultima partida much less las cuantas quatadas aquella la 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 y l la 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 Perfecto No, a ver que tenemos por acá A torno es la más alta que la tenemos Aún así nos ganan a niveles más altos No hay barriles para el escudo Más escudo, más escudo No hay barriles Perfecto Lo han bajado, lo han bajado Ahora creo que es menos escudo No, por allá Está por allá No hay barriles ¿Qué pasa? ¡No hay barriles! ¡No hay barriles! ¡No hay barriles! No hay barriles este es el chavo caramba vamos a salir esta gara esto no jode eso larga tengo basura no 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 ah no, ya hemos llegado al máximo y ahora si a pelearan donde esta algo ufa ya esta uu le di a alguien uu me dio me dio me dio el huevo y quedamos nosotros no mas uu mataron a uno de nuestros enemigos no ganamos quedan bastantes todavía ganamos uuua ya presente ya lo dejamos por acá ya esa misión ya lo hago fuera de cámara un saludo un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos